hola amores que tal estáis bienvenidos un día más al canal en el día de hoy me adentro en la sección de novedades de primark y como podéis ver hay cositas de disney es así un poco sport las cosas vale pero digo os la voy a enseñar porque sé que a muchas personas os gusta cositas de disney del rey león en fin nada espero que me acompañéis cogeros un cafetito la cenita lo que queráis y vamos a comenzar bueno amores como podéis ver mirar conjuntitos de disney como tienen los maniquíes en este caso vamos a comenzar con esta sudadera del rey león que es así estilo oversize bueno el peluche por dentro es de forrito de polar que sabéis que casi todas las sudaderas de primark lo tienen o sea que está muy muy bien viene con capucha y mirad qué gracioso está muy bien está genial me gusta mucho y el precio es de 16 euros vale en este caso luego por ejemplo también hay vaqueros que en este caso se llama dad jeans este cinturita alta el precio es de 21 euros tiene con este cierre que se ha hecho tan viral que creo que os lo comenté en el vídeo denim de la sección de vaqueros y demás es creo que es un poco a ver si mirad es un poco recto con una pequeña abertura por por los lados y luego a valen el precio o el 20 y 21 euros lo he dicho no luego he visto estas sudaderas o sea sudaderas camisetas personas también del mismo diseño del mismo dibujito que tiene la sudadera por la parte de atrás y pone del lion king y el precio de la camiseta este 10 euros mirad que mola la etiqueta me encanta luego por aquí estarían estas mallas que también tienen motivo vale de disney como podéis ver en los lados mirad dumbo en fin el tambor este que siempre nunca se está bambi y tambor este que nunca sé cómo se llama y siempre me dicen este es tambor de no sé qué dibujo y yo a vale 12 euros y me gusta porque viene la malla con la cinturita está altita y está genial o sea si está muy bien luego por aquí mirad las sudaderas con capucha y pantalón de chándal todo todo con motivo de disney vale por ejemplo esta es de los looney tunes no lo vamos a abrir vale para no descolocarlo este de looney tunes este de bambi vale este de dumbo este de mickey mouse y estas con capucha casi todas son con capucha vale luego por ejemplo a ver esta ay mirad del hilo y speech también con capucha ay mirad de las supernenas que os parece este no es con capucha y también sabéis que viene con el forrito este polar que está genial luego este de los simpsons está muy bien y de garfield que me encanta mirad que gracioso super chulo y este no este no viene con capucha tiene con el forrito polar todos o sea que está muy bien 10 euritos los de singapucha son 10 y con son 12 vale o sea que serían todos todos estos luego por aquí mirad que más cositas camisetas de winnie de pooh vamos que está a tope de disney el precio es de 10 euritos y luego tendríamos la sudadera que si oversize es súper larga es como una sudadera vestido porque perfectamente la podemos utilizar como vestido y el precio es de 16 euritos y por dentro también es forrito polar o sea que genial y luego como no las camisetas vale 6 euritos mirad de winnie de pooh esta no sé de qué es mirad mickey mouse está por ejemplo de pluto vamos que hay un montón a ver esta ay mirad de winnie de pooh esta está rebajada puede ser 6 euros porque pone 6 3 o sea que se ve que hay algunas que están pues rebajadas mirad de los looney tunes disney princess de bob esponja que gracioso está muy bien y luego por aquí mirad más sudaderas de mini mickey que viene con el conjunto este de las mallas mirad que gracioso mínima de las mallas de estas estilo rollo ciclistas de las cortitas 10 euros muy bien y luego tendríamos la sudadera que vamos a ver el precio de alguna a ver aquí es de 12 euros y mirad la mochila que bonita estilo así como dibujada parece que está dibujada que guay me encanta super bonita super bonita y el precio es de 16 euros luego mirad sandals pantaloncitos vamos hay colección completa el precio es de 12 euros y luego tendríamos lo mismo así estilo dibujado pero de bolsito mirad que mono es enorme 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 que guay y el precio del bolso es de 18 euros luego que más cosillas a mirar que bonito calcetinizos también veis aquí está tambor este que me decíais siempre tambor tambor y el precio aquí está 3 euros con 50 ay mirad que bonito este suéter de winnie de pooh y es de punto o sea vamos es como un suéter normal corriente solo que viene pues así con la inscripción de winnie de pooh es un poco ñoñis pero no pasa nada 16 euros y bueno y os voy a enseñar la joya de la corona vale son unas deportivas de disney pero esperaros porque hay gente a ver qué más cositas a ver a ver a mirar más calcetinizos mirad qué bonitos estos vienen tres qué bonitos por aquí está por 4 euros con 50 esta es la medida como una medida midi se podría decir vale luego mirad a mis vidas largas de manga larga esto no sé qué es de 21 no sé qué dibujo es no tengo ni idea de este ya me lo dejaréis en comentarios porque no tengo ni idea el precio este 14 euros y os voy a enseñar las deportivas que os digo que son estas de aquí tachán qué os parece mirad son súper chulas o sea son unas deportivas muy bonitas porque se ven bastante bastante bien además tienen mucho plataforma o sea no sé son muy muy monas solo que viene con el motivo pues esté la cabita de mickey de mini y pone walt disney pero no sé son muy sutiles o sea no son como estas típicas deportivas de niñas sabéis que pone mini o que son de color inches y tal no la verdad es que las podríamos llevar perfectamente y me ha gustado mucho el precio este 18 euros como podéis ver y luego tendríamos por aquí sudaderas de los lakers a ver qué más cositas bueno os voy a decir el precio claro aquí está este 18 euros vale y también tendríamos los calcetines en conjunto de estas que las podemos llevar por fuera sabes que se llevan tanto el precio es de 5,50 y también tendríamos pues mallas ciclistas y también sudadera de estas las de bt 21 que no sé qué es no tengo ni idea a mirad más aquí ya estoy perdida porque yo de verdad estos dibujos nunca los he visto me suena a mí que son chinos o coreanos puede ser line friends ni idea bueno ya me dejaréis un comentario el suéter qué bonito me ha encantado está aquí qué bonito mirad así como una especie de atardecer con la palmerita y el punto muy muy gustos y yo el precio este 18 euros está muy bien muy bien y pues nada amores creo que dejar el vídeo por el día de hoy espero que os haya gustado tantísimo como a mí que si es así no os olvidéis de dejar vuestro super super like compartir el vídeo para que lleguemos a muchas más personas y que hasta entonces os mando como siempre mil mil besantas chaito quiero